¡Eso eres eso! ¡No más pues! ¡Va, capiao! ¡Y también Alao! Bueno, mi nombre completo es Juan Eudulio Antisoles Yokepil Tengo 59 años Y soy oriundo de la isla de Alao Bueno, lo que ustedes conocen acá Yo generalmente trabajé o trabajo con el conjunto fotógrafo de San Millón del Cono y Semilla Pero yo en mi tierra natal Vengo haciendo escala mucho, mucho, mucho Con muchos grupos, con muchos grupos de centros juveniles Músicos campesinos, así que... Usted me viene a conocer acá Y acá yo me voy a conocer como San Miguel de Semilla Pero yo vengo de una vasta historia, nueve años Yo ya tocaba en fiestas costumbristas Fiestas, digamos, de bautizos, en rajadoras de casa Así que yo creo que sería bueno de repente Porque mucha gente conoce lo que hace aquí Pero yo vengo de muy joven Pasé por las escuelas agrícolas Pasé por el conjunto Aumento Pasé por el conjunto de la Secretaría de la Juventud Y así sucesivamente llegar hoy día Hasta acá con esa nieve Donde ya estoy quemando a los últimos patuchos Lulo, ¿en qué momento decidiste o decidiste con algún compañero o alguna compañera Crear esta agrupación de niños en el sector acá de NERCON? Yo que más que nada fue, mira, esto es muy, digamos, relacionado con la familia, digamos, de conjunto Nosotros teníamos muchos niños en el conjunto que andamos con el conjunto adulto y andaban niños chicos Entonces llegó el momento de conversar para una peña solidaria, la señora Orabia Con don Luis Borges Calvocura Que es para descansar ese hombre Y él dice, ¿por qué tantos niños hay y se pueden sumar unos cuantos más? ¿Por qué no hacen un grupo de niños chicos? Entonces le damos la posibilidad de que los niños chicos Se miden su talla de niños chicos Y podemos ir sembrando Rescatando niños para futuros folcloristas Se tomó para bien No conversamos en nuestro grupo En esa época la persona de don Freddy Noctosa Que era ahora la Ángela y don Luis Borges Calvocura Ahí fue el inicio del conjunto folclorico ¿Cuál fue tu grupo de trabajo con cuál dijiste ya? Yo necesito a ciertas personas para que trabajemos con los niños No, a mí me tiraron a los leones Ya, a ti tiraron A mí me tiraron a los leones, no sé por qué Porque Como todo grupo, yo te voy a contar la realidad Había un molesto de repente por gente que tenía sus niños Y que de repente querían actuar y yo no lo dejaba Por el hecho, digamos, del niño vestirlo Usted sabe que un atuendo ya no de repente no le cae Para el repertorio y eso sea Entonces de repente eran como Como que ya quédate un poquito más para acá a un lado Como por acá Cuando ya se tomó el grupo de niños chicos Ya no, porque ellos tenían identidad propia Y tenían acción propia Que tenían, digamos, ellos eran los artistas Entonces como yo siempre decía Bueno, los niños ¿Quién baile? ¿Quién no baile? Entonces como que Hubo un poquito de resentimiento Podríamos decirlo En la forma sana Y me dijeron ¿Por qué no ver un grupo de niños? Y los mares que estuvo Que yo era como que El que más había tenido con los niños Y bueno Y tenía Mis hijas Estaban mis sobrinos El Pablo Andrés Y la Rosita Y ahí Se dio Digamos El vamos En que año estamos hablando Yo creo que más o menos Estamos hablando del 2003 Más o menos ¿2003? Sí Más o menos ¿Cómo recuerdas tu primera junta O el primer ensayo que tuviste con los niños? ¿Qué pasó en esos momentos? Bueno, yo ¿Cómo estuvo eso? Yo en el primer día Yo vi muchas ganas Ya Muchas ganas Los chicos Muy identificados Con el grupo de niños Porque ya eran todos niños Solamente era la Ángela Yo y la señora Dole Que a veces nos cooperaban Y ellos se sentían Súper motivados Alegres La Ángela mi hermana Por la cara La Ángela Antisoli Ya Para que lo conozca el público Sí La Ángela Antisoli ¿De qué se hacía cargo Ángela? Ángela se hacía cargo Un poco Digamos De ordenar los niños En la danza Ella siempre estuvo Hizo como monitora de danza Cuando En la distancia En la vuelta Porque yo no voy a hacer Todas las cosas Porque yo siempre trabajé Nunca casi trabajé Con música embasada Siempre estuve Con música activa Entonces Ella ordenaba A los niños Y ella les enseñaba Muchas veces A frasear una danza Con los pasos Las vueltas Los entornos Ustedes ahí La danza Todos tienen Una cierta métrica Por lo muy desordenada Pero siempre tiene Cierta lógica Que tomar Entonces ¿Tienes altas influencias En el público Del sector? Yo sí Sí ¿Lo sentiste para el alto apoyo? Sí Fíjense que yo Lo hicimos en los ensayos En la sede Y todo el día Tenía Aparte de los perros Los trailers Que gritaban Los vecinos Pero siempre hay gente Que tenía que escuchar Así que siempre Tuve buena acogida Con los niños En el school Trabajando En un inicio Que fueron Como alrededor De 8 o 9 niños Después ya Por ahí tenía La lista De todos los niños Se cambió Después ya Llegó usted también Alejandra Teiguel La vecina Profesor hoy día Una alegría para mí Igual llegaste A tomar Parte De Digamos La parte Musical Y ordenar Un poco más Porque En realidad Uno Quizás Si tiene Un poco Las ganas De tocar Un acordeón Pero muchas veces La pedagogía Se falta Y creo que Es bueno Ahí Tu intervención Fue Yo creo Bastante bonita Así que Me gustaría Que nombradas A tus niños Porque hay muchos De ellos Que hoy Ya son adultos Muchos son papás Cierto Uy Hoy día Yo Recibo una alegría Ya que decías Que tenían tu listado Para que nombre A los Mira Saben Los potitos De botella Que tengo No hay problema Para mí Para mí Es muy Reconfrustante De repente De ya De los viejitos Que estoy Cuando De repente Los niños Desde lejos Me saludan O me ven Yo recibo Un 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 cariño Digamos Afectuoso De ellos Saben que Saben que Yo Realmente Me Me motiva Creo que El pago Más grande Que debo tener Que cuando De repente Me junto Con ellos O me veo Con ellos Y me saluda Hola Tío Todavía está Sigues igual No más con el folclore Bueno Por esta pandemia No estamos Pasando Yo tenía Presentaciones Ya digamos De alguna manera Eh Conservada Y ya Hablada Entonces Todo está en espera Claro Por ejemplo Me acuerdo De que Con quien empezamos En el conjunto Semilla Romina La Romina La Virginia Antisoli La Fanny Paredes La Rosangela Levín Pilar Guerrero Camila Gómez Fernanda Alain Connie Ari Mendes Jessica Antisoli Emelina Antisoli Carino Yerzo Yulisa Bastida Carolina Saldivia En varones Francisco Antisoli Jorge Guerrero Luis Soto Alan Hernández Marco Bastida Rodrigo Levín Andrés Antisoli Pablo Antisoli Daniel Millabronco Felipe Franco Mancilla De Punta Guerrero Siempre Eben Vera Claudio Vera El chico Que se falleció Y me está faltando El niñito De la señora Verónica No me acuerdo Claudio 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 Naín Y hay algunos Que se me escape Siempre yo Como que En el grupo Grande Y el grupo Chicos Como que Siempre me Autocritican O yo me hago A una autocrítica Por la cantidad De personas Generalmente Que yo cuento Acá son 27 Personas 26 23 personas ¿Por qué? Porque general Mira Yo siempre he dicho Yo vengo De una familia Numerosa Y yo siempre Vi las mingas Con alta gente Vi las tiruras De casa Con alta gente La siembra Con alta gente Y yo en mi casa Fueron 12 personas A mi familia A mis tíos Todos con 9, 12 personas Para mí La abundancia No es pobreza Y así está En la comida Está representado En la familia Está representado En la junta De la familia Está representado En el don De la comida Entonces para mí Siempre Yo tengo Como dice La maestra Andrea Esa parada Yo tengo Esa parada Y cuando voy A actuar Hago un show Hago un show No es como Dos personas Que andan Como muriendo El inutivo Presento 6, 5 parejas En seguida Y me presento Con un show Para mí Es tener Hay la gente O no hay la gente Para mí Canto y bailo Y toco Para él Queremos recordar Lulo Te puedes acordar Tú Cómo fue La primera presentación Que tuvo Sevilla En el condón ¿Dónde fue? Cómo estaban los niños Cómo te sentías tú Mira yo Me sentí muy nervioso Cuando fuimos En acción Chiloena En el departamento De cultura Fue la primera presentación Que hicimos Como un grupo Ya digamos Formado Formado Porque antes Hicimos nosotros Participamos acá En una peña Para la señora Bravia Que hicimos Así como muy clandestino Matizado con algunos Niños grandes Del conjunto Pero esa fue La primera presentación Donde los niños Me acuerdo que pasó La señora Doria Formarlo Y unos Decían que no querían bailar Me acuerdo Porque era la primera Sentí emoción Y sentía En esa época Que Creía en el trabajo De ellos Creía en En la En la En la En la alegría Que radiaban ellos En su persona Ellos estaban nerviosos Ellos estaban nerviosos Pero Pero ellos Tenían ganas de hacerlo Tenían ganas de hacerlo Entonces a mí Me sentía motivado Por esa parte Bueno Un hecho que también Muchos parientes míos Chiquititos Entonces Era como Como Dar un edicio Que Que este viejo Algún día va a morir Que ya le queda poca vida Pero va a haber más gente Y hoy día Gran parte No me quiero dejar pasar Este momento Tengo a muchos Discípulos Como dicen la gente Que están prendidos En otros grupos Y que son chicos Que cantan Chicos que tocan Y chicos que están En la vida profesional Y eso me hace sentir Muy alegre De tomar parte De su vida Y en la formación artística Me hace sentir Muy feliz Y yo tengo Ya como te dije Ya cerca de 60 años Que voy a cumplir Y siento la alegría De los chicos Siento el respeto De los chicos Me alegro mucho Ver a En este caso Este joven Que lo voy a A sacrificar Ver ya un hombre Profesional Me satisface Ver a mi hija Que ya es una profesional También me alegra mucho Que también pasó Por fila de semillas Y vienen varios En caminos Haciendo profesional Y que algunos Algunos están embarcados En Contrajando con robóticos Otros están por allá Por el melenca Estando al secretario Otros En otras Distintas reparticiones Y fíjense Que yo lo siento Como que fueran Casi hijos míos Así Lo siento Ese cariño Es afecto Y de una persona Que no tiene ningún don Para mí Como le digo Oye En entusiasmo Es una cosa Que a lo mejor Lo tengo en la familia Pero Yo no estudié por esto Yo Finalmente Cuando yo estudiaba Mi intención Era poder Sacar un título De técnico agrícola Y irme a trabajar Por allá Por la zona Donde Por lo poco Cordero que dejó Este marco Ayer Magallanes Yo Claro Yo Era mi intención No puedo sacar mi título Porque estudiaba En una escuela agrícola Y irme a trabajar por allá Esa era mi intención Y hoy día Se me rebotaron Todas las cosas Pero como te decía Acá en el Conyo Dí como Como decirte Un poco más De que la gente me conozca Pero yo vengo De allá de la isla Pasé por el conjunto Estrellas Sur Pasé por el Pasé por el Centro Juvenil Católico De la Capilla De la Isla de Laos Luego estuve en Achao En Achao también Particé de un coro De la escuela Particé de la banda De guerra Después vine a Castro A Castro también vine Y me integré Al conjunto folclórico Y me integré En la escuela agrícola De Cuarto Centenario Que es la que está En Gamboa arriba Luego después Yo entré A Secretaría de la Juventud En el conjunto folclórico Y me conocí Con don Con don Este Jaime Aro Don Ramiro Barría No conducía El grupo Con el finaito Algarro Chigual Y tanto Entonces Y como músico Tocaba en Yaoyao Tocaba en La Chacra Tocaba en Colhuinco Tocaba acá en Gamboa A KinderCon Claro Siempre Siempre como En forma anónima Como yo estudiaba Entonces no sabía De dónde Incluso venía a jugar A KinderCon alto Con un cocaición Mis amigos Es porque éramos jóvenes Y yo venía a jugar Por ellos Entonces Mi vida siempre Estaba obligado Un poco A la Junta Incluso yo antes En la escuela Yo era llamado Para Seleccionador a ir A jugar Fútbol Tenía el empleo mínimo ¿Se acuerdan? Que había un Un bote Y me mandaban a buscar Me iban a dejar Y si no estaba En la escuela En la pie Oye Varias veces Por la selección De escuela Incluso Me hicieron repetir Dos años Porque Para apoyar A las actividades Que esos tiempos Eran bonitas Las presentaciones Y participaciones De los colegios Habían encuentros Y era quedarse Sin músicos Claro Usted también Acá en Narcótico Entendido Me dice Entonces Es bonito Lo que uno hace Sin pensar O diría Quiero el recuerdo Pero el recuerdo Bonito Sano Hablando de recuerdo Yo veo ahí Sontería Que tú converses Acerca de las dos Producciones Que tienes De Sevilla de Narcón Hablamos De la primera producción Porque la primera Siempre Uno dice La más importante O la más Todo Todo lo que tuvimos Que hacer Como grupo Y cuéntame Cómo fue para los niños Grabar un disco Bueno aquí Una experiencia de vida Este CD Que dice Cultivando y valorando Bueno nosotros Es bien ¿No es cierto? Que cuando uno Tiene niños Medianos Pero también Uno quiere El respaldo Del papá Y el respaldo Del papá Viene Cuánto tú Te crees De tu trabajo O del entusiasmo O de la responsabilidad Que tienes Porque el día Es más difícil Pero antiguamente Igual era difícil De trabajar con niños El niño Uno no está Como catalogado O formado Para llevar un trabajo Con niños Que cuesta mucho Pero si lo llamamos Al terreno folclórico Uno dice Tengo la herramienta Canto Saoco Bailo Y yo creo que Trapasarles Mi conocimiento Mi esencia San niño Y creo que Los padres Cuando hicimos Una reunión Que ya con el conjunto Folclórico San Miguel Habíamos grabado Un CD Que dice Ese CD Lleva el nombre Un sueño San Miguel cumplido Entonces A mí Me solaba Y con estos niños Sería bonito De repente Que ellos pudieran grabar Y que pudieran Y que pudieran Sentir el orgullo Que a una edad Tan joven Tan niñito Pudieran Estar En este CD Sus fotos Sus canciones Sus voces Y Y los papás Crecieron En la apuesta Este es un CD Que se ganó A pulso Un millón doscientos Valios Este CD En hacerlo Y terminarlo Y trabajar La materia Digamos La matriz La masterización Que lo va a hacer Pero Los temas Cuéntenos De los temas Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo siempre Antes que Que usted Me conociera Yo siempre Tenía ganas De como De escribir Yo decía Yo decía Entre mí Los que escriben No bajan Del cielo Los que escriben No son personas Tan repente Condotadas Y salidos De la universidad Porque nosotros Porque nosotros No podemos De escribir Nuestra forma De vida Como nosotros Nos criamos Como nacimos Que es lo que vimos Cuáles las actividades Que se hagan En el campo Y siempre Dicía yo Algún día Que yo tenga La posibilidad Voy a plasmar Todo lo que yo he vivido Como persona En el campo En la isla En el archipiélago ¿Ya? ¿Qué es lo que es mariscar? ¿Qué es lo que es andar Con los güeyes? ¿Qué es lo que es inyugar? ¿Qué es lo que es andar Con una carreta? ¿Qué es lo que es navegar? ¿Qué es lo que es pescar a pinche? ¿Qué es lo que es rastrear? ¿Qué es lo que es ir a las rayas Digamos A las perras A los holdes Etcétera Siempre tenía eso Y por ahí Aparecen muchas cosas Que yo hablo Digamos De los juegos Que dejaron La payaya La gallina ciega Son recuerdos Que yo tenía Y que decía En algún minuto Yo los voy a encasillar Para ponerlo en una cinta Y para que nunca nos olvidemos Nunca nos olvidemos ¿Después de cuánto tiempo Que la agrupación ya existía? Un año ¿Comenzaste a trabajar? Un año Un año Un año Un año de trabajo Tuvimos para hacer Este deber Un año de vida Y un año de trabajo Yo lo primero Que le planteé fue Si los papás me ayudó Yo quiero hacer Grabar un CD O un cassette Musical Para que sus niños Queden grabados Para siempre Aquí están Todos chiquititos Todos chiquititos Están aquí Hoy día están casados Como dicen ustedes La alegría Repite con sus guaguas En brazos Pero aquí están Todos chiquititos No con una mirada Uno le daba Y yo decía Hoy día capaz Que me den una letra Entonces Fíjate la alegría Grande Para mí Grabar esto A Costaquí Generalmente Participen Un tema Dos temas El resto Es toda una Una Investigación Una creación De que yo hice Y lo otro Que yo siempre Siempre dije Y lo que yo quería Hoy día Disimonial es Que yo nunca quise Hacer un tema Parecido a otro Ni ponerle A un tema Que está Y ponerle La música Letra A darte Con el tema Hecho Si tú te das cuenta Estos DVD Este no lo conozco Háblame de ese trabajo Lola Lola Que te vienes ahí A ver Háblame ¿Cómo se llama El disco? Este disco Se llama Dejando huella A nueva generación Con puntos 13 Millán En el corto Este lo grabaron Después ¿Cuánto tiempo? Este lo grabamos Ya teníamos Más de 6 años Ya Aquí ya está Don Marcos Ya Aquí incluso Hay un trabajo Ya más Podríamos decirle Más estilizado Más Más profesional Si de alguna manera Porque incluso Él ya Aquí trató De jugar con la guitarra Hacer unas cositas Así Por eso para mí Marca mucha importancia Estos chicos Que pasaron Haciendo Digamos Historia En esta En estas cintas Dos cintas Ya Entonces Grato recuerdo ¿Por qué no me voy a reír Cuando Por ejemplo Cuando estuve En Máfrica Nos fuimos a dos encuentros Internacionales A ver si quiero ver yo Una anécdota Cuéntame Dos encuentros Internacionales Estuvimos Y los chicos Nunca habían conocido Digamos A los españoles Que están ahí En Niebla Ya para nosotros Y yo Nunca había conocido Por ejemplo El museo Tampoco Abajo Que está En el muelle De Valdivia Los niños Los fuimos a conocer Nos hicieron pasar Vimos a los españoles Que nadie podía tocar Y una porción Para los niños Era impresionante Y yo Muy contento Yo De por fuera De los niños Que gozaban Y que andaban Yo sentía Un orgullo tremendo Me sentía Como que Como dice la canción Como una bruma en el aire Porque yo decía Gracias a Dios Algún día yo Me voy a morir Pero va a quedar Estas cosas Para el eterno recuerdo Para el eterno recuerdo Igual Una contentura tremenda Por ejemplo Bueno Marco Él conoce Nos estoy hablando Fuera de acá Por paquearme Nosotros los dos años Vivimos los dos años Fuimos a cantar En la plaza Municipal Que tienen ahí Y el último día final Cantamos para ellos Bailaban cueca Y cantaban Los chicos Porque era el tema El grupo Que más Que más semejaba Con identidad propia Porque gran parte Que todo eran Con música envasada Y los chicos Aquí cantaban Y tocaban Y bailaban Si bien claro Estuve a ayudar Los chicos también Tocaban su voz Tocaban su casa Ranga Entonces para mí Esto lleva Lleva un doble Digamos Un mérito Porque aquí Yo con esto Aquí lo tengo Todo el chiquitito Y me acuerdo No te voy a contar Cada cosa de ellos Pero Me veo su carácter Acá Y me acuerdo Todo De ellos Aquí Aquí por ejemplo Lo único que no me gusta Es mucho verlo Y no lo miro mucho En realidad Porque aquí tengo Un pupiro fallecido Que es Claudio No lo quiero mirar De repente Porque Porque a mí igual Me pasaron estas cosas Dos hermanos muertos En poco tiempo Igual esto me Como que Por eso de repente Trae el sentimiento Encontrado Sí Pero Me quedo con lo positivo Claro Trae el sentimiento Que lo formaste Que participó de esto Y que yo creo Que se llevó una alegría Haciendo un niño Participar En el foco de Chiloé Sí Hay que buscar En lo positivo Yo me quedo Con el cariño De los niños Y me quedo Con el cariño De los papás Todos los papás Eran súper respetuosos Aquí me faltó Sergio 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 ¿A qué ojo Los vecinos? Ah, no le sé El apellido Pero en Chihuahui Sergio Navarro Sergio Navarro Y el otro Miguel Navarro Los hermanos Los hermanos Es chiquito guapo Muy súper Yo te preguntaba Cómo se sienten Los niños Por ejemplo En el primer disco Cuando ahí tuvieron Que ir a un estudio No sé dónde Grabaron Nosotros grabamos Un estudio ¿Cómo era eso De ponerse el audíforo De que estar Ah, no Para ellos Para ellos Miren, fíjate Que yo me reía Porque ellos Fueron como Súper agrandados Y yo Coloco el raccochón Y me quedo Todo sordo No hayo qué hacer Ellos no Ellos chateaban Ahí sacaban sus dedos Pero fíjate Que los chicos Hicieron una buena Muy buena amistad Ah, qué bueno No sé Aquí está Marcos Que pasó por Sevilla Y él puede decir Jamás hubo un enojo Quizás la gente Más grande Sí, pero Ellos como niños Jugaban Se prestaban las ropas Se echó Veteado un helado Junto Comían unas galletas Juntos Cuando bajamos Al terminal El pesquero de Valdivia Todos hacían dos lobos Yo tengo dos lobos Y a mí Ese lobo grande Que está el mío Y son cosas Que realmente Marcan como Con la historia Porque el trabajo Está en esa cinta Sus voces Están en esa cinta Pero Pero ¿A qué nos lleva La música A tener Lazo de amistad? Yo por ejemplo Jamás habría conocido Marcos Si es que no lo conozco Por la música A la mamá tampoco Y hace tantos otros Tanta gente Y tú como director ¿Tú como director Quedaste conforme Con el resto Que hiciste con los niños O crees Que en alguna oportunidad De tu vida Tú podrías abrir De nuevo la ventana De hacer algo nuevamente Con los niños No sé Yo no Yo no Yo no Fue porque No tuve la capacidad De decidir con los niños Ni porque aburrimiento Tampoco Lo que pasó Que yo tuve Tuve un fracaso Digamos Cuando me vino El accidente vascular Ahí yo perdí La mitad De mi fortaleza Porque Si te das cuenta Tú Yo estuve prácticamente Casi un mes Sin caminar Perdí El caminar Por completo Y eso Me 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 trajo ¿Cómo te dijera? Me baja Como de energía Sí Y Y Yo Fíjate que Tengo harta fe Pero ahí pensé yo Que me moría O pensé que yo Me iba a quedar Paraplejo Para siempre Entonces En ese momento Me acordaba De que jugaba La pelota Que era bueno Que era bueno Para jugar En los torneos Que andaba Por las elecciones Para ello Por eso También jugaba En los equipos Federados Entonces Me Dije yo No Aquí ya Con esto No En cuanto Ya Me empezaron Fue las terapias De digamos De enrea De acción Y me dijeron Una de las cosas Que tiene que afectarte Es la carga Tú estás Con mucha carga Digamos Porque uno Se preocupa El hecho Y perdóname Que yo A lo mejor Te lo diga Sin un rincón Cuando tú Pagas un proyecto Tú vas a ganar Una plata Me perdonas Que yo te lo diga De esta manera Pero uno va a ganar Una plata Y uno dice Bueno es mi trabajo Bueno yo gané Una chaucha Pero yo lo hacía Por amor al arte Yo con los chicos No he ganado Cero peso Lo hice Estos dos DVD Añequi A pulso Tú ahí Ya una corte Una guitarra Un niño Pa' acá Un pañuelo Con la sangre Y cosas de año Cosas de año 12 años 12 años Estuvimos con el grupo Semilloso Entonces Y más el grupo Adulto Medio Entonces Entonces Que entienda No por ahí Por la incapacidad De no se quiere Cultivando los niños Me encanta Estar trabajando Con niños En el hecho Allá en Porque en el taller Que estoy haciendo De acordeones Tengo puros niños Y niñas Hasta la escuela La gran parte Tengo Tengo La oportunidad Tremenda Ni que sean Dos o tres niños Trabajarlo Pero Trabajo con niños Y para mí Siempre va a ser Que el niño Entienda Que la música Le puede entregar Mucho La música Está aprobada Mundialmente Que es uno De las cosas Que Donde pone A tú tu cuerpo Al servicio De la música Porque al cantar Tocar Tu boca Tu cabeza Tu cerebro Tu mano Tu ojo Tu nariz Tus labios Todo Todo A full Entonces ¿Cómo no voy a estar contento yo Con estos Trabajos que tengo Con los chicos? Yo estoy Solo te quería comentar Como acotación Más que nada Personal Que A tu familia Le ha tocado duro Usted Varios enfermos Sí Con los parientes Pero Fíjate que Pese a todo eso Uno Los ve como Una familia Bien guerrera Fíjate Bien unido Recuerda Que uno tiene de pequeño Que lo conoce a usted Que ustedes Más Iban a todas Sí Cuando hay Unerales O esas cosas Uno ve que las familias Están todos Unidos Y son hartos Sí Entonces yo creo Que también Los antizones Tienen eso Eso Esa herencia Indígena Que son aguerridos Que son todos Agrupados Sí Y así Somos súper Aferrados Nosotros aquí Claro Obviamente Como toda familia Realmente Que tendrá Con mi hermano Mi hermano Una descalibración Porque nadie Es bonita Pero si nos llevamos Por el cien por ciento Todos somos como uno Todos somos como uno Y todos De alguna manera Mi mamá Con su piecito enfermo Ella se iba Se iba ahí arriba A la sed Con sus nietos Con sus hijos A nosotros Yo me acuerdo Que cuando nosotros Nos fuimos Al campeonato de cueca Ella nos dijo ¿Qué íbamos a hacer ahí? Si ustedes Dijo ¿Cuándo han bailado? Han bailado para el conjunto Han bailado para su tierra Pero aquí están En una En una competencia Donde van a haber jurados Donde van a haber gente Que lo van a calentar ¿Qué se van a hacer? Y nosotros con la ancha Como somos medio Tercos Nos fuimos Nos fuimos Ya no lo pensamos Tanto luz Y total Que perdemos Nada vamos a perder Nada vamos a ganar Y fue bonito Por ejemplo A mí Que muchos pueden decir La cueca no es Para 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 Ponernos en un cuadro De competencia Pero Es la única forma Que tengamos vivo Nuestro emprendimiento Patio Es lo único Que tengamos Nuestra danza nacional Que lo hicimos Nuestra Que es nuestra Hoy día Y sobre todo Cuando uno dice La cueca chilota O sea Un tremendo patrimonio Intangible Ya Entonces Obviamente Uno No se alimenta Digamos De las cosas Que los arquitectos Dicen Que también La construcción Los museos De iglesias Yo amo Mi familia Es un tremendo patrimonio Que tengo en mi familia Es un tremendo patrimonio Y las cosas Que hemos dejado Algún día Cuando no estemos Nosotros Patrimonio Para la gente Y yo creo Que no será Una tremenda cosa Pero hemos hecho Algo en este mundo Por juntarnos Con los niños Por conocer A los papás Conocer a la familia Conocernos A nosotros mismos Y de ver De qué materia Somos Y cuánto Cuánto tenemos Que digamos Para nuestro arte No solamente la música El arte No sé En la madera En Greda En Junquillo Etcétera Entonces Esto tenemos que Te llamarlo Porque es una herencia Solamente nuestra Por ahí va Una de mis últimas Preguntas Como hoy 2020 Donde Universalmente Nosotros estamos Atravesando Un momento De crisis A través de la salud Que es donde Si lo es Podríamos decir Que estamos En una pese De burbuja Al lado Del nivel nacional Que todavía Estamos relativamente bien Acá no hay tantos Contagiados Como es hoy día Para ti 2020 Recordar esto Que hiciste Con tanto cariño Por los niños De esa niña de Nesco ¿Cómo te sientes? Al recordar Todo esto Que nos has dicho De las anécdotas Las risas También las emociones Yo creo que nosotros Los chilotes Por si somos Un pueblo Heredero De mucha paz Yo creo que El único pueblo El pueblo chileno O el pueblo chilote Llamémosle Es un pueblo De mucha fe Tenemos mucha fe En nuestro cuerpo En nuestra cabeza En nuestra familia Nos queremos En nuestro entorno Amamos Quizás Nos estamos Todos los días Aplaudiendo En los verdes Nos estamos Aplaudiendo En el mar Pero de alguna manera Lo respetamos Y creo que El hecho De ser tan buenos Ollentes Los niños Así como estos Que grabaron Como decía usted Para estar en un radio Para estar en una consola Que te graben Quieren mucho pálpito Quieren mucha concentración Y creo que los niños Hoy día Chiloés es un grupo Chiloés es un grupo Una isla bien ordenada Bien disciplinada Donde toman las cosas Por nacimiento Digamos Por cosas Así como respetamos A los papás Respetamos a la mamá La familia El vecino Yo creo que los niños Llevan esa herencia Dentro de sus años Dentro de su De su visión De lo que ellos ven Creo que nosotros Hoy día Por ejemplo Ya no se ve Por ejemplo Los niños se ven Que cuidan el entorno Los niños se ven Que ya tienen un poco Quizás De repente De otras cosas Caemos en las descalificaciones Hoy día de repente Los niños No están mucho Con la gente De la tercera edad Dejarle un puesto Llevan el bus Pero hay otras cosas Tremendas que tenemos Que tenemos que valorar A nuestra gente A nuestros niños Ya Yo me quedo con eso O sea Un pueblo disciplinado Un pueblo oyente Un pueblo escucha Y que Chiloé tiene Mucha fe Para mí Esa es la clave Para mí es una clave Que tenga Él tiene mucha fe Porque hay que tener Fe en la familia Hay que tener Fe en el En el vecino En la vecina En lo que hace tu mamá En lo que hace tu señor En lo que hace tus hijos Y creo que nosotros Entradores de eso Si bien es claro Hoy día Nosotros La generación Es distinta Como nosotros nos creamos Ya Es lo mismo Cuando de repente A mí Me salió un poco el tema Me hablan Digamos De que No Que cómo va a hacer Va a bailar De esta manera O cómo una huega así Nosotros en el campo Bailamos distinto Éramos distinto Las cuecas Se tocaban distinto Se cantaba distinto La gente Festejaba de la manera Distinta La familia Era distinta Había un tremendo Porque hay diversidad En toda la isla Uno lo podría decir La cueca es así Porque así se baila en Castro No Tenemos la diversidad En las mismas islas Yo creo que también Era diverso Si po' Si po' Si po' Si po' Si po' Si aquí Tu mismo Nosotros Un montón De veces Por ejemplo Allá En 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 Están Están Los Amontes Que bailan Y que toquen Que canta Por allá Por el Por el Achado Están los Yañes Y por allá Por el Puyeltón Están los Barriles Y por allá Por el Choche Están los Cobiboros Y por acá Por el Narcón Están los Teiguelos Los Antisor Obviamente Que todos De alguna Manera Hacemos Una Hacemos Un trencito Para De alguna Manera Ir Haciendo Alianzas Para que El arte La música Esta cosa Que tiene El pueblo Chilote Si bien Claro No es Nuestro La parte Religiosa Pero nosotros Lo hicimos Nuestro La cueca Tampoco Es nuestra Igual Lo hicimos Nuestro Que nuestra Cueca Chilote Como siempre Le he Dicho Yo Es nuestra Y nadie Nos quita Y bailemos Es nuestra Cueca Y que Podríamos Quererlo Desde el punto De vista De la escuela Por ejemplo Yo Hace poco Estuve En Santiago En Invitado A un Congreso De patrimonio Que bonito Desde la escuela Donde están A que los niños Practiquen la cueca Que bonito Que nosotros De repente Como músicos Le enseñemos A un niño A tocar Un pasacalle Bonito Porque yo creo Que van a ser De alguna manera Creo que un niño Va a ser Un tremendo Un tremendo Músico En cosas De En cosas De una semana Que viene Tocando un acordeón No va a tocar Un bajo No va a tocar Un órgano Un piano Pero Simplemente Está tocando Un pasacalle Y ya le estamos Le estamos enseñando Que lo que está En su entorno Lo pueda Practicar Y pueda ir A hacer Gente A su comunidad Es parte De su cultura Es parte De su cultura Es que conozca Los cantores Que viven Alrededor Allá Que conozca Quien son Sus autoridades Que también Quien son la gente Digamos Que tienen que respetar Porque hoy en la historia Ya prácticamente Ya no lo creen Quiero A que le envíes Un saludo A todos los que formaron Un gran parte De tu composición Que quizás Todos ya no viven En Siloena Lo sabemos Para que tú le envíes Un abrazo Un saludo De acá De tu casa Con todo esto Yo me acordé De Marcelo La Joana Un saludo grande Que están en Punta Arenas Están casados A todos los chicos Realmente Un abrazo Grande Un abrazo grande Y cuando siempre Digo yo Tanto al grupo Adulto Y a los niños Cuando algún día Yo me joda Y me muera Que sientan alegría Y que no sientan Que no sientan tristeza Que yo pasé Por este mundo Tratando de hacer algo Quizás muy Sientificativo Pero que me voy a llegar Un montón de recuerdos A la tumba Por haber compartido Con ellos Porque mi saber Yo siempre Lo quise compartir Con ellos Siempre Y lo voy a compartir Hasta el día Que me dé Mi última morada ¿Ya? Siempre voy a compartir Con mis saberes Con el resto Con el que quiera tomarlo Con el que quiera aprender Siempre ¿Para qué vamos a llevar Cosas a la tierra? ¿De qué sirve ahí? Nada Pero sí Si nosotros Aquí como profesora Están siguiendo Tocando la guitarra Están siguiendo Tocando una tonada El caso de don Marco Acá también Que es un profesor Siempre entreguen Cosas Y si no hay plata No hacemos nada O simplemente Por ejemplo Las envidias Entonces yo creo Que eso Está bueno Es bueno Que la gente Que gana proyectos Bueno Que nos preocupemos Que siga la corriente De músicos Tenemos tremendos Talentosos músicos Acá en Chiloé Por nombrarse Millán Pachoco El papá de Pachoco Corioro Y tanto Pero no solamente Son los más reconocidos Que están para la tele O por la radio Hay montones De músicos Y que Y que Fome Que de repente Que uno No ve a esa gente En los escenarios Cómo Poder Yo decía Algún día De involucrar a esa gente Que no está en los escenarios De hacer una beña No sé Escondida Ni que se entre vea En la montaña Y que cante Porque la gente Tiene un broche de oro Dentro de sus manos Dentro de su De su De su De su institución Entonces Me alegro mucho Yo digamos De que Hayan venido aquí A mi casa Y creo que Nadie puede Mezquinarse A entregar Lo que sabe O con la historia Yo por ejemplo Tengo Antes que me muera No creo Porque Sabiendo que me permite El diablo Tengo pensado Ciertos Cosa Uno es cantar Lo que yo Todo lo que yo Ha creado Cantarlo yo Y lo otro Es hacer Un Hacer una Una memoria Podría ser Desde mi isla Hasta Tener aquí En las cosas Poder venir ahí Para No para mí Y yo Para la gente Tener aquí ¿Por qué me salí de allá? No porque me llamo Sino que vine Buscando mejores Oportunidades Y pasé Haciendo eco En muchas ingresas Tocando pasacalles Como les he contado En muchas fiestas Campesinas En muchos bautizos En rajaduras de casas Siembras de trigo De estronque Etcétera Y hoy día Estar acá Claro Acá En gran parte Lo vine a conocer A ustedes Como niños Jóvenes Niñitos Muy niños Alejandro Me acuerdo Cuando andaba En el grupo Hasta se dormía A don Marco Lo que decía Muy chiquitito Y hoy día Gracias Y sigan trabajando Y sigan Digamos No mostrando Mestilidad A un trabajo Que A un trabajo Que Chiloé Nos necesita Que nuestro pueblo Nos necesita Que nuestro sector Nos necesita ¿Ya? Yo ahora Quería Para cerrar Luno Que tú Enviaras Un mensaje De por qué Es necesario Que los niños De las escuelas Conozcan El folclor Tradicional De rajaduras ¿Por qué Tú consideras Que es necesario Que lo conozcan? Yo creo Que es necesario Desde el punto De vista De la escuela Porque creo Que Ya dijimos O sea Si nosotros Ajoviamos O O al niño Le entregamos Las mínimas Herramientas En la música Y esto Lo dicen Los psicólogos Los grandes Pensadores El niño Que tome Un instrumento musical Jamás irá Toma más un arma De la respuesta O sea De qué Magnitud Se está hablando Un niño Que canta Un niño Que toque Un niño Que baila Tiene buenos sentimientos Un niño Que toca La corriente Un niño Que toca Una guitarra Un niño Que toca Cualquier instrumento Que sea Un niño Ayuda a Ser más buena Persona Y a Poder Ser más Recíproco Su alma Su mente Ya Entonces Es importante Es importante Que desde el punto De vista De la escuela Se promueva Se promueva El arte En lo que es La música Es independiente Que lo hagan Que lo hagan Profesores Lo ideal sería Que lo hicieran Los músicos Tradicionales Lo ideal para mí Porque Esa sabiduría Yo creo Que es la que Falta llegar Como dice Cruda Porque yo Veo a la tía Alejandra Veo a Marco A lo mejor Le van a enseñar Notas musicales Nosotros no Nosotros Muchas veces Nos llevamos Al oído Como nosotros Hemos aprendido Entonces Es importante La música Primero porque Nuestra música Primero porque Los cantos chilote Hablan de nuestra tierra ¿Aprendiste de niño También o de joven No de niño De niño ¿Y cómo recuerdas eso? ¿Por qué te metiste Y usted te mandó? Mira yo Marco sabe mi historia Yo aprendí A tocar la cordión ¿Y esa cordión que está ahí? Por una necesidad Que fue Mi hermano Tocaba la cordión En los pasacalles La isla al lado Y mi hermano Llegó en Nagoya A trabajar Y quedamos sin músicos Y el único músico Que había Era una persona Enapiado Enapiado Y enapiado también Se tocaba con la misma Misa Y en el mismo día La misma misa En Chaunier Lo mismo Y quedamos sin músicos Entonces me dijeron A mí Bueno Aquí hay una cordión Y alguien Tendrá que A tocar No obviamente No me agarraron a palo Pero Pero sí Bueno Estaba mi hermano Guayo Finado Que para descansar Y los dos Ahí está la cordión Y bueno Alguien todo aprendió Guayo Aprendió Más Primero que a mí A tocar Pero Lo dejaba Él no tenía Contraña Guayo Si tú le Le voy a ayudar Igual tocaba Pero él No Él lo hacía Así como Que Como A pintamón Él nunca Quiso Entonces yo le dije Yo me voy a Voy a tratar De 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 Aprender Un pasacalle Un pasacalle Que me lo aprendí El problema Estaba Que yo tocaba Sentado Y en la próxima Dije Caminar Entonces Para caminar Yo ya Yo no sabía Tocar No sabía Tocar Caminando Entonces Mi mamá Agarraba Unos pollos Le daba Trigo Y yo Me iba a dar A los cordeones Y los pollos Comiendo Así Para que yo Vaya Ejecitando Mi mente Claro Claro Así es porque Tocar No hay mucho Lo que sé Pero Así aprendí En lo que yo Quise aprender Y soy lo que soy Admiro La gente Que tiene Buenos dedos Y buena mente Para tocar Y buena fe Admiro Te molestaba ¿Nos podrías tocar Alguna pieza Por ti? Lo que tú quieras Una coordena de botones Sí Ahí hay una coordena de botones De la gente Cuidado Y va a dar Música Yo conocí una chilota, tocando el río a favor Yo conocí una chilota, tocando el río a favor Conocimiento a mi propio